Impone su voz y sus canciones Es el cantautor José Centurión El acariciador del amor Y su grupo Duelo Tinto Con el respaldo y la garantía Estudios Avid Record Desde Trujillo El norte del Perú Ay mi vecina del frente tiene una linda zorrita Y yo lo quiero comprar No me importa tan el valor Ay mi vecina del frente tiene una linda zorrita Y yo lo quiero comprar No me importa tan el valor Dígame pues vecinita en cuanto cuesta la zorrita Por la zorrita le doy el precio que usted me pida Dígame pues vecinita en cuanto cuesta la zorrita Por la zorrita le doy el precio que usted me pida Dígame pues vecinita en cuanto cuesta la zorrita Tal vez sea rosadita Venda menos y amalita Peluda o peladita Negra o coloradita Tal vez sea rosadita Venda menos y amalita Que buena que buena que está la zorra de mi vecina Cueste lo que cueste será mía Tira, tira su precio vecinita Con gusto le pongo Cuando era pequeñito Ella a mi me ofrecía Yo no sabía que hacer Luego empezaban a correr Cuando era pequeñito Ella a mi me ofrecía Yo no sabía que hacer Luego empezaban a correr Ahora pues vecinita Que se quede usted solita Deme a mi la zorrita Yo le daré de comer Ahora pues vecinita Que se quede usted solita Deme a mi la zorrita Yo le daré de comer Ay pobre mi vecinita Que se quedó muy solita Deme a mi la zorrita Yo le daré de comer Si cuando era pequeñito Ella a mi me asustaba Ahora que he crecido Dame yo lo cuidaré Ay pobre mi vecinita Que se quedó muy solita Deme a mi la zorrita Yo le daré de comer Si cuando era pequeñito Ella a mi me asustaba Ahora que he crecido Dame yo lo cuidaré Ahora sí bailamos vecinita Sigue, sigue El ritmo de la zorrita Alegría, alegría Vecinita Vive la vida Así va masita Muévete, muévete Como una zorrita Siente el sabor De José Centurión El acariciador del amor Ahora Goza, 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 goza Que buena zorrita Moviendo su colita Moviendo su colita Eso, vecinita Una vueltecita más Otra vueltecita más Al estilo El acariciador del amor José Centurión Así, así Otra vez, otra vez Con ganas, con ganas Que se acaba